Quiero regalarle la sonrisa a una mujer o a una niña. Ligia dejó crecer su cabello por más de un año y medio y fue hasta hace una semana que decidió cambiar el rostro de alguien más. Decidió donar 30 centímetros de su larga cabellera. Me dio mucho sentimiento y yo dije, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer porque es algo que no solo va a ser para ella, sino que para Dios también. Quiero que una niña se sienta feliz, que se sienta bien. Yo sé que todas necesitamos sentirnos bien como mujeres, vernos bellas, aunque todas somos bellas, seamos como seamos. Ella participó de la campaña de colección de cabello a beneficio de las pacientes con cáncer de mama, organizado por la Fundación Edificando Vidas. Esperó más de 15 minutos junto a sus compañeras hasta que llegó el momento. Que me sentí en el placer, pero ahorita me siento muy feliz. Cuando te vuelva a crecer harías lo mismo. Sí, haría lo mismo y creo que lo voy a hacer cada año. Al igual que elige a otras jóvenes, decidieron apoyar la causa y cortarse el cabello. Una acción que motivó también a don Víctor. Algo muy satisfecho por algo en la vida, algo como que si hacer algo bueno para la gente, ¿verdad? Y si Dios me presta vida y lo vuelvo a tener largo, lo vuelvo a donar. El llamado es a todas las personas a que si tienen su cabello largo y quieren sumarse a esta campaña, no solo en este mes, sino en todo el año, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Yo creo que dando es como recibimos. Y si nosotros damos un poco de lo que Dios nos da, definitivamente Dios nos da el doble. Para elaborar una peluca al menos se necesitan tres colas de cabello. Y para lograrlo todos deben ser suficientemente fuertes para absorber el máximo posible de tinte. Algunos de los requisitos para donar el cabello son contar con 30 centímetros de largo, no estar decolorado y no importa si es colocho o liso. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.